Es octubre de 1977 y desde México llega toda la vecindad del Chavo. Pudahuel es un hervidero y Chespirito, Kiko, Don Ramón y compañía no contaban con nuestra astucia. Y ahí están, Don Ramón, Don Ramón, el Chico, Horacio Gómez Bolaños, el profesor Jirafales, y esto se alborota todo. Y ahí están los más famosos. Bueno, espero que ustedes estén apreciando las dificultades que existen. El entusiasmo extraordinario es notable, ¿cierto? Cómo atropellan a nuestra camarada. Bueno, ahora un poco más de lejos y con un poco más de tranquilidad, nosotros recién estábamos metidos ahí en el medio. Y observen ustedes si esto es, esto es el Chavo, el Chavo del Ocho. La emoción es mutua. Chile necesita alegría y los mexicanos no esperaban un recibimiento tan apoteósico. Muchas gracias, muchas gracias. No tengo con qué agradecer esta recepción, es preciosa, es algo inesperado, increíble, muy bonito. ¿Qué te pareció el recibimiento de la gente? Pues nunca lo habíamos tenido, también, para ser sinceros, muy bonito. Muy bonito, muy padre, muy suave, hermano. Espero que la contión esté así. Oye, Carlos, pero Kiko, háblame un poco como Kiko para los niños, a ver. Tu pregunta de algo, Kiko, pues cómo. ¿Qué pasó, cuates? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y cómo se han portado? ¿Mal? Mejor, entonces. Aquí estamos, cates, ¿eh? Vine con toda la chusma. Y exactamente 47 minutos después que llegaron a Santiago, recién pueden irse los actores mexicanos con rumbo a un hotel céntrico. Es 12 de octubre y nadie celebra el Día de la Raza. En el Estadio Nacional es oficialmente el Día de la Risa. Don Ramón es el primero en saltar a la cancha. A la cancha de Don Ramón, en medio del aplauso infantil. Y ahora entra en escena la chilindrina. Alrededor de unas 30 a 35 mil personas en esta función matinal de la compañía de este espíritu. Bueno, y la distancia no tiene problemas para estas dos lolitas, que comparten un anteojo de larga vista. Se anuncia el ingreso de Kiko y observen la reacción del público. Kiko hace caso omiso de la chusma y saca aplausos entre los niños. Y ahí está el chavo pisando el césped del Estadio Nacional por primera vez en esta gira a Chile. Y ahora en el escenario hay una pelea descomunal en que participan todos los miembros de la bebé. Y esta guerra descomunal ha terminado a los tortazos. Y el anunciador también recibe su cuota. Pero ¿quién es el favorito? Los chilenos responden. ¿Cuál te gustó más a ti? Ah, el chavo. ¿Y a ti? El chico. ¿Y a ti? El chico. ¿Y a ti? El chico. Vaya, mayoría va al chico. ¿Y a ti? ¿Y a ti quién te gusta más? Parece que la chilindrina, ¿cierto? A ver, a ver, ¿sabes hacer cosas de la chilindrina tú? Sí. ¡Ah! 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 ¡Ya, dos! ¡Ya, dos! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! Yo soy mi charaquito. ¿Ah? Yo soy mi charaquito. No, yo soy mi charaquito. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Las revistas cuestan 10 pesos, los discos pequeños se venden a 35, mientras que los grandes salen por 130, el negocio es redondo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, sigue emocionado. Hace un momento estaba yo comentándole aquí a una colega de ustedes, periodista, que en Viña del Mar, afuera del balcón se reunían, afuera del hotel, siempre de 2, 3 mil personas, constantemente ahí nada más esperando que nos asomáramos a la ventana de la habitación, a saludar, una cosa así. Esa paciencia de la gente, además no nos permitían acercarnos, no nos hubiéramos querido meternos ahí con toda la gente, no nos permitían porque habría sido peligroso. Sensacional, una experiencia como no la hemos tenido en ningún otro país. Yo me acuerdo haberte visto aquí en Venezuela, tú viste como nos respondió el público a Venezuela, fue sensacional, pero el cariño que tiene el chileno es más abierto, es más sincero, es más bonito. Lo siente uno más, sinceramente te lo digo, te lo juro por la vida de mis tres hijos. Y tras el chavo es el turno del chapulín. El chipote chillón no podía estar ausente. Luego de dos horas, el espectáculo llega a su fin. 35 mil chilenos no olvidarán la tarde que cambió sus vidas. Se retiran los actores después de haber hecho las delicias de la gente aquí en el Estadio Nacional.